¿Cómo está? El gobierno de Venezuela ha denunciado un nuevo plan de intervención militar liderado por Estados Unidos y que involucra a varios países de América Latina. Por eso es que Telesur conversa a continuación con el embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada. ¿Cómo está, embajador? Buenas tardes, ¿cómo está? Un saludo a toda la audiencia de Telesur. Aprovechamos este enlace con usted para que actualice a la audiencia internacional en qué consiste la denuncia del gobierno bolivariano de Venezuela. Mire, muy importante lo que vamos a denunciar, aunque ya se sabe desde el domingo en la mañana, por lo menos. La semana pasada, en una institución que básicamente es un órgano de propaganda del gobierno de los Estados Unidos, porque es pagado por los Estados Unidos y por corporaciones petroleras y fabricantes de armas, que se llama el Centro Estratégico, el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales. Centro de Estudios Estratégicos Internacionales. Las siglas en inglés son SSIS. Centro de Estudios Estratégicos Internacionales con sede en Washington. Se hizo una reunión secreta, muy importante, porque usted todavía revisa hoy en el sitio de Internet de ese centro, y esa reunión no está reconocida como una reunión que ya ocurrió. Sin embargo, el 10 de abril ocurrió una reunión donde 40 personas organizadas en ese centro, generales, generales colombianos, embajador de Colombia, diplomáticos brasileros, gente del Departamento de Estado, gente de la USAID, que supuestamente es una organización humanitaria, supuestamente, del gobierno de los Estados Unidos, antiguos expertos del Consejo de Seguridad Nacional, todo ese grupo de gente que tenían en común, que iban a discutir cómo se usa la Fuerza Militaria en Venezuela. Ese era el título de la reunión, uso de la Fuerza Militaria en Venezuela, es decir, la guerra contra Venezuela. Y esa reunión secreta que luego un periodista que dio la primicia, que se llama Max Blumenthal, lo descubrió, descubrió la lista de participantes, alrededor de 40 participantes, y descubrió el motivo, y luego confirmó que la reunión ocurrió. Bien, en esa reunión se discutió cómo invadir a Venezuela. Y lo grave de eso es que había, primero, gente como Roger Noriega, que públicamente ya tiene una vía, cada quien puso su vía. Vamos a discutir cuatro. Roger Noriega, de los participantes, no estoy inventando nada, Roger Noriega públicamente ha dicho antes que él favorece, para acabar con la democracia en Venezuela, un ejército formado por venezolanos en Colombia, pagado con dinero de cirgo, es decir, con el dinero que el Estados Unidos le está robando al pueblo venezolano en Estados Unidos, que con ese dinero se financie un ejército mercenario, él no le llama así, él le dice un ejército de militares venezolanos, que van a entrar, apoyados por Estados Unidos y por Colombia, en Venezuela en una guerra, y a medida que vayas avanzando en territorio, los Estados Unidos van a ir ocupando el territorio liberado por ese ejército mercenario, como él le llama, y ahí van a ejercer un gobierno protegido por los Estados Unidos en ese territorio, es decir, la partición territorial de Venezuela, como ocurrió en Libia, por ejemplo. Eso lo propone Roger Noriega y dice, tiene una ventaja. La ventaja es que el presidente Trump se va a llevar la gloria a la liberación de Venezuela, pero el costo de la liberación lo pagan los venezolanos con el dinero de cirgo, es decir, el costo económico lo pagan los venezolanos, y además la sangre, es decir, el costo en vida lo pagan los venezolanos matándose entre ellos mismos. Este tipo de acto criminal es un crimen de lesa humanidad, es un crimen de agresión, eso está penado en la ley internacional. Yo le puedo citar convenciones que determinan claramente lo que es un crimen de agresión, la guerra es un crimen de agresión y además es un crimen de lesa humanidad, está hecho por este señor Roger Noriega, que ya tiene la experiencia de haber inventado junto con Elliot Abrams, la guerra en Nicaragua usando el mismo sistema. Están inventándose un ejército contra, como el de Nicaragua en los años 80, que va a meterse y a hostigar desde el exterior, en aquel momento desde Honduras, ahora desde Colombia, esa guerra. La confirmación de lo que plantea Roger Noriega la teníamos ayer, y hay varias, pero ayer fue la más reciente, de un grupo de mercenarios venezolanos, que cuando fue el señor Pompeo hace dos días a Cúcuta, a la frontera con Venezuela desde Colombia, clamaban por el apoyo de Estados Unidos con armas y dinero para que ellos formaran un grupo armado irregular e invadieran a Venezuela. Claro, y lo que están diciendo es que nosotros provocamos el choque, la excusa y Estados Unidos y Colombia entran con sus ejércitos luego. Eso lo estaban clamando abiertamente desde el lado colombiano, protegidos por el gobierno de Colombia, un grupo de mercenarios venezolanos, que además esperan ser pagados, obviamente, con el dinero de CITGO, es decir, el dinero que le roban a todos los venezolanos. Es la vía número uno. La vía número dos, había un señor ahí en esa reunión que se llama Fernando Kutz, que fue antiguo experto en seguridad nacional, del Consejo de Seguridad Nacional, y Fernando Kutz dice la vía para resolver el problema venezolano es un ejército multinacional, es decir, Brasil, Colombia, Chile, Estados Unidos, otros países que se quieran incorporar, forman un ejército multinacional e invaden Venezuela desde Colombia y es la vía legítima. Algo así como la coalición de los voluntarios que se hizo en Irak, igual acá, pero en América Latina, empollado por la OEA. Y supuestamente la excusa va a ser una excusa humanitaria. Esa vía humanitaria es la que propuso también el senador Scott de Florida, el señor Scott propuso que para salvar a los venezolanos hay que invadirlos con el ejército de Estados Unidos porque quieren llevar la ayuda humanitaria. Esa es la segunda vía. Y es la que propone también el señor Almagro. Dice en la OEA hay que invadir a Venezuela para salvar a Venezuela con medicinas, pero primero bombardearla. Esta vía también está apoyada por otra gente dentro de esa reunión y quien la va a pedir es un señor que fue un empleado de ese mismo centro de estudios estratégicos, un venezolano que se llama Gustavo Tarre, que ese centro es tan influyente porque es pagado por el gobierno de los Estados Unidos que lo acaban de nombrar como el representante autoproclamado de la Asamblea Nacional en la OEA y en la semana que viene, el martes, para ser más preciso, le estoy anunciando, va a haber un consejo permanente de la OEA donde él se va a sentar usurpando esa silla y va a pedir la invasión a Venezuela o va a pedir la ayuda humanitaria, es decir, la intervención militar. La tercera vía es la siguiente. El gobierno de Colombia está diciendo desde el año pasado que el ELN está en el lado venezolano y que está provocando choques contra el ejército colombiano. La excusa del ELN y la FARC para una guerra con Colombia la planteó el señor Carlos Trujillo, quien es embajador de Estados Unidos en la OEA en un programa de radio y nosotros publicamos en nuestra cuenta Twitter la voz del señor Trujillo en un programa de radio diciendo que a Maduro había que sacarlo por la fuerza y la excusa iba a ser la guerrilla del ELN y de la FARC porque Venezuela apoya el terrorismo y ellos iban a entrar a luchar contra el terrorismo en Venezuela. Esa excusa también la defiende el señor Francisco Santos, quien es el embajador de Colombia en Washington, en Estados Unidos y tiene la misma tesis de que el ELN, que es una guerrilla que es propia de Colombia y tiene más de 60 años en Colombia, ahora dice él que es un brazo de Venezuela. Para Estados Unidos, le hicieron entrar a un peligro para la paz de Venezuela ayer el grupo de Lima, en su comunicado, en su punto 14, en un comunicado bipolar con el populador de España y el populador de guerra, dice que esos 11 países que firman este comunicado están preocupados por la situación del ELN en la frontera, recibiendo la excusa del embajador Trujillo y del embajador Santos que es una excusa para hacer la guerra con Venezuela. Entonces traen guerras, la guerra mercenaria, la guerra multinacional, la guerra con el colóquico del ELN, y hay una cuarta guerra que ya está ocurriendo. La cuarta guerra del sabotaje clandestino con operaciones secretas dentro de Venezuela donde han quemado depósitos con medicina por un largo de dólares. En medicina, además de nada, hay que quemar, le damos testimonio de eso, que no han quemado depósitos de combustibles en varias refinerías y saborear el sistema eléctrico. Eso es posible en los planes de Venezuela. Esto ocurrió en Nicaragua también. Esto ocurrió en otros países en los Estados Unidos que han tratado de crear las condiciones para la inclusión social. Todo eso se inició en esta reunión donde además estaban bien vehicularnos que se van a encargar de promover políticamente. de una cosa que se llama Plan País. El Plan País es el plan que tiene un señor que se llama Ricardo Haussmann en Estados Unidos para venderle al Fondo Monetario Internacional la idea de que tiene que prestarle a Venezuela 70 mil millones de dólares. Esos 70 mil millones de dólares no son para ayudar a Venezuela, sino pagar a los deudores para pagar ese dinero. La deuda la van a pagar los venezolanos, pero ese dinero lo van a usar para pagar los deudores norteamericanos, amigos del gobierno de Trump, y por eso están empujando las compañías petroleras y los deudores norteamericanos, amigos de Trump, a Haussmann para que el Fondo Monetario le preste el dinero, ellos se cobren, y Venezuela termine pagando por dos o tres generaciones esos 70 mil millones de dólares. Es un plan de destrucción de Venezuela. Y todo eso se discutió el 10 de abril en secreto en Washington, en ese centro de estudios estratégicos. Y la idea central es que eso está en desarrollo. No crean ningunas voces que dicen que estamos por la diplomacia. Están planeando una guerra en secreto y tenemos que frenarla denunciándola en público. Voy a aprovechar esto último que acaba de decir, embajador, porque varios analistas incluso coinciden en decir que cuando el gobierno de Estados Unidos dice que sobre Venezuela están todas las opciones sobre la mesa, no están realmente pensando en invadir a Venezuela. A partir de esto que se acaba de descubrir, esta reunión secreta en territorio estadounidense, ¿cuál es su parecer? Mire, no le crean una sola palabra a nada de lo que diga ningún funcionario de los Estados Unidos porque es mentira y obviamente están trabajando para crear las condiciones donde los venezolanos nos matemos nosotros. No va a haber un soldado norteamericano presente o de lejos si acaso van a usar las armas norteamericanas, el dinero norteamericano, por eso están fabricantes de armas ahí, están las compañías petroleras para aprovecharse luego de la destrucción de Venezuela como se hicieron en Irak, está la dirigente norteamericana desde Washington planeando, pero quien pone los muertos, las vidas, son las miles de familias venezolanas, están planificando un crimen de guerra. Es decir, aquellos tontos en Venezuela que están pensando que va a entrar un ejército salvador de Estados Unidos para supuestamente salvarnos a ellos del gobierno venezolano, no se dan cuenta que primero los norteamericanos quieren que nos matemos nosotros para con los despojos de la destrucción ellos reinar en Venezuela con un gobierno títeres que ya lo tienen montado en Washington. No se puede creer una sola palabra de lo que dice el gobierno de los Estados Unidos pues un gobierno que está en guerra en este momento. Están desarrollando la guerra contra Venezuela por todos los medios posibles. ¿Cuál es el plan entonces de Estados Unidos? ¿Es el mismo que tuvo sobre Libia? Mire, como le digo es como una carrera donde hay ocho caballos y no es un caballo el que debe ganar sino cualquiera de los ocho. Ellos apoyan al magnicidio como se probó el año pasado no estamos inventando que intentaron matar al presidente ellos apoyan el golpe militar como todos los días están haciendo llamados al golpe militar ellos apoyan una fractura de Venezuela con una guerra civil donde ellos aparecían luego como más salvadores ellos apoyan un ejército mercenario del exterior que no sería de venezolanos sino de mercenarios de toda América Latina colombianos salvadoreños guatemaltecos todos los mercenarios que en este momento están haciendo por cierto guerra también en el Medio Oriente pagados por compañías privadas como mercenarios y también serían pagados como mercenarios en Venezuela para militares colombianos que se prestan para esta maniobra ejércitos de otros países que lo están llamando por eso el grupo del IVA ayer digo que es un comunicado bipolar un grupo de países se le hizo la propuesta de participar en un ejército multinacional y ayer lo negaron pero al mismo tiempo otros países que están dispuestos dicen pero cuidado con la frontera digo esta es otra opción que están trabajando la quinta opción como le digo es el sabotaje todas estas opciones están presentes una no excluye a la otra lo que quiero que entendamos es que lo que se busca al final es destruir a Venezuela para imponer un gobierno colonial y aprovecharse de los despojos es el saqueo de Venezuela ¿por qué no han fructificado estos planes de Estados Unidos que para nadie es un secreto no son viejos en torno a Venezuela? magnífica pregunta ¿por qué no han fructificado? y aquí tengo que hacer un homenaje a mi pueblo porque es la unidad del pueblo de Venezuela la unidad del ejército de las fuerzas armadas bolivarianas con los trabajadores con el pueblo con sus familias la conciencia altísima de que quieren la destrucción de Venezuela dividiendo a los venezolanos lo que ha mantenido hasta ahora la paz de Venezuela la garantía de la paz de Venezuela es la unidad de los venezolanos es la unidad de las fuerzas armadas del Estado venezolano del gobierno de la maquinaria del Estado con el pueblo porque ustedes saben que en Venezuela en este momento no hay conflicto armado no hay grupos armados no hay violencia en la calle hay perfecta paz ¿dónde está la guerra? en la mente de los criminales de Washington que quieren dividir a los venezolanos que quieren usar a traidores que son realmente vendepatrias asesinos usándolos para que nosotros nos matemos y ellos lleguen luego a reinar sobre la sangre de nuestras familias es la unidad el patriotismo y la conciencia de nuestro pueblo y de nuestras fuerzas armadas lo que nos está salvando y lo que salvará Venezuela en esta lucha es la segunda lucha por la liberación de Venezuela y la estamos peleando nosotros en este momento sobre nuestros hombros recae la libertad y la paz de Venezuela voy a aprovechar también este encuentro con usted embajador para preguntarle para pedirle que nos actualice cómo es la situación de los diplomáticos venezolanos en la ONU ante las reiteradas presiones que han venido recibiendo por parte de Estados Unidos de que incluso les quiten sus credenciales bueno el señor vicepresidente del imperio aparece aquí en las Naciones Unidas creyendo que las Naciones Unidas son parte de su imperio tratando de amedrentar a Estados miembros en este caso a nosotros amenazando con que nos va a sacar de acá él no tiene no tiene capacidad ni autoridad para ejercer esa esa amenaza él necesita la voluntad de la mayoría de los Estados miembros de las Naciones Unidas las Naciones Unidas son 193 estados no cuenta ni de lejos con la mayoría de las Naciones Unidas es una amenaza falsa es parte de su amenaza de su guerra psicológica pero está en campaña eso sí lo puedo decir están por todo el mundo tratando de presionar a la mayoría de los países para que se unan en su vil campaña de sacar a Venezuela a las Naciones Unidas para justificar la invasión precisamente pero nosotros que no nos amedrentamos estamos dando la batalla contra el imperio en las Naciones Unidas y estamos seguros que contamos con la mayoría de la voluntad de los países esto no es la OEA donde asustan a países y con 18 se violan la carta de la OEA para poner un títere ahí aquí no van a poder hacerlo como no pueden hacerlo por la vía legal y están intentándolo y en esta batalla estamos en todo el mundo entonces amedrentan a la visión diplomática tratan de crear las peores condiciones posibles para impedir nuestro trabajo así lo hicieron en la OEA así lo están haciendo acá coartando nuestras credenciales coartando nuestra libertad de movimiento o capacidad para ejercer nuestro trabajo porque no es libertad de movimiento la gente que no conoce no entiende que nosotros en las Naciones Unidas en Nueva York no somos diplomáticos ante los Estados Unidos somos diplomáticos ante un organismo multilateral Estados Unidos se ha comprometido desde 1945 por eso que está aquí a respetar el trabajo de los diplomáticos y no lo está haciendo está violando nuestra capacidad para trabajar está violando los permisos para que entre nuestro diplomático a hacer su trabajo desde Venezuela para acá violan los permisos para que los diplomáticos que estamos acá participen en reuniones de Naciones Unidas en otros países como en Argentina todo para favorecer al gobierno títere a ver si le aceptan a sus credenciales a sus representantes y fracasaron porque se los rechazaron eso tienen que saberlo han intentado dos veces meter a los representantes del títere en Naciones Unidas y han fracasado van a continuar haciéndolo y serán derrotados pero todas estas condiciones violan el tratado de países de que Estados Unidos está obligado a cumplir y están generando condiciones para ver si nuestros diplomáticos se van a quebrar en el intento y desde ya le podemos decir que nuestros diplomáticos son patriotas y van a fracasar puesto que hay una alta dosis de conciencia patriótica y conciencia de que estamos luchando por la paz de Venezuela desde acá es una de las tareas más nobles que hemos tenido en nuestras vidas ya que está mencionando la organización de Naciones Unidas y sus dependencias embajadora Venezuela llegó este martes el primer cargamento de insumos médicos en coordinación justamente con el comité internacional de la cruz roja su parecer al respecto mire es muy importante entender que no debemos dejar usar el tema humanitario y la famosa crisis humanitaria para justificar una invasión que es lo que han hecho en todos los otros países donde aplican la famosa tesis de la responsabilidad para proteger y dicen Venezuela se niega a la unidad humanitaria y le vamos a meter por la fuerza es lo que dice el señor Pompeo es lo que dice la gente es lo que dice Almagro de la OEA y es lo que dicen estos traficantes de la guerra los 40 traficantes de la guerra así le llamo yo la reunión de los 40 traficantes de la guerra en Washington proponen esa como una de las alternativas eso es distinto a la cooperación técnica y la asistencia con organismos internacionales para aliviar los efectos de una asfixia económica creada por el gobierno de Estados Unidos en un tipo de guerra financiera como no habíamos visto antes entiéndase esto esto es distinto al bloqueo tradicional comercial al bloqueo donde no se permite la compra de tales productos o se castiga a los norteamericanos o las compañías de Estados Unidos que comercian con nosotros no esto es una campaña de intimidación mundial a todos los países bancos compañías comerciales compañías de seguros que los asustan diciéndole que si tocan dinero venezolano van a sufrir las consecuencias están creando un bloqueo financiero y comercial pero sobre todo financiero político para arrodillar al pueblo venezolano a través de la deprivación económica bien esto es distinto a que usen eso como excusa para decir vamos a entrar ahora a salvar a venezuela por la fuerza eso debe fracasar una cosa es la cooperación con la cual estamos perfectamente de acuerdo y debemos aumentarla pero sin el chantaje y entendiendo que esa misma cooperación está siendo saboteada por Estados Unidos en este momento mire las agencias de Naciones Unidas que están trabajando con Venezuela para comprar medicamentos alimentos insumos industriales no consiguen un banco porque cada vez que consiguen un banco dispuesto a trabajar con Venezuela llega a Estados Unidos al día siguiente y los amenaza y el banco se retira de la operación porque es un bloqueo financiero como nunca se había hecho antes hay un libro que se hay varios libros pero el último que salió sobre eso es de un especialista que se llama un guerrero del tesoro del departamento del tesoro norteamericano él dice que está haciendo la guerra igual que un marino norteamericano pero en vez de hacerlo con cañones lo hace con bancos lo están haciendo con Venezuela en este momento por eso no dejemos engañarnos que una limosna humanitaria de nueve millones de dólares como ofreció el Reino Unido la semana pasada en el Consejo de Seguridad se compare con los mil doscientos millones de dólares que el mismo Reino Unido le está robando en oro a Venezuela en el Banco de Inglaterra oro que es del pueblo venezolano por eso hay que tener claro dónde estamos parados y los conceptos para evitar que se use contra la Venezuela ese tipo de conceptos embajador un mensaje ya final no solamente al pueblo y al gobierno venezolano sino a la audiencia de Telesur que alrededor del mundo nos está mirando se gana esta guerra en Venezuela una guerra multifactorial de qué manera cómo lo considera el embajador de Venezuela ante la otra dos mensajes uno para el mundo hay más de 40 países que están en este momento sufriendo sanciones unilaterales lo que se llaman realmente en lenguaje técnico medidas coercitivas o de extorsión unilaterales y se llaman unilaterales porque no tienen el apoyo legal de las Naciones Unidas son medidas ilegales de agresión son crímenes de agresión económico más de 40 países en el mundo que están sufriendo ese tipo de agresiones y deberíamos crear una gran conferencia internacional aquí en Naciones Unidas o en el mundo donde sea para combatir a escala mundial este tipo de agresión financiera que es un nuevo tipo de arma que no la reconoce en el Fondo Monetario Internacional a pesar de que ellos son los responsables de mantener la equidad la transparencia y el flujo libre financiero en el mundo del Fondo Monetario pero como podemos confiar en el Fondo Monetario gobernado por Estados Unidos o por un grupo de una alianza de países que determina ahí la mayoría y es básicamente antipaíses del tercer mundo donde desarrollo luego los países deberían entender que este tipo de guerra que se le está haciendo a Venezuela también se le va a usar a ellos porque es un nuevo tipo de uso militarizado de la finanza y si nos unimos todos y nos apoyamos podemos claramente derrotar esos excesos y abusos y arbitrarios militarización de la economía por parte de Estados Unidos sobre todo con nuevas potencias emergentes como China Turquía Suráfrica Rusia el resto de Asia que no depende del área de dominación norteamericana como lo hace por ejemplo América Latina y luego para nuestro pueblo la unidad de nuestro pueblo la paz de nuestro pueblo la conciencia la organización nuevos niveles de organización de conciencia de claridad en dónde está la paz y por qué debemos defender como un objeto sagrado una idea sagrada la paz de nuestra patria es lo que va a hacer que venzamos estas dificultades unido estoy totalmente seguro que no hay fuerza que pueda contra el pueblo venezolano no es retórica estoy seguro porque ya lo estoy viendo y así lo vamos a lograr ese es nuestro mensaje la paz de Venezuela nuestro mensaje es podemos derrotar la guerra de Trump con la unidad del pueblo derrotemos la guerra de Trump embajador muchísimas gracias en nombre de Telesur por esta entrevista que nos acaba de conceder muchas gracias a usted Samuel Moncada embajador de Venezuela ante la organización de Naciones Unidas así finaliza nuestro avance de último minuto manténgase con Telesur muy en breve temas del día de la guerra de la guerra de la guerra de la guerra